Ahí vamos, ahí vamos Mi verdad Arriba, ahí vamos Arriba 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 Chiquilina ilusionada, seca tus lágrimas ya Espérenme a su llegada, porque nunca más vendrá Él tiene a otra a quien amar Él tiene a otra que le da todo lo que tú no le das Chiquilina, chiquilina, ven ese malo porque no vendrá Chiquilina, chiquilina, seca tus lágrimas y no llores más Chiquilina, chiquilina, porque si él no te quiere Olvídalo y no sufras más Ay, 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 ay Ahí vamos, ahí vamos Mi verdad Arriba, ahí vamos Arriba, 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 arriba Chiquilina, ilusionada Seca tus lágrimas ya Espérenme a su llegada, porque nunca más vendrá Él tiene a otra a quien amar Él tiene a otra que le da todo lo que tú no le das Chiquilina, 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 seca tus lágrimas y no llores más Chiquilina, chiquilina, porque si él no te quiere Olvídalo y no sufras más Blanco, cliquilina, chiquilina, 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 y no estás